Vamos a conocer cuáles son las farmacias, las que están de turno en la ciudad de Luján, que lo hacen hasta mañana, día viernes. Farmacia Mitre, ubicada en Mitre y Mariano Moreno. También Farmacia Jorge, con dirección en Alberti 2311. Farmacia del Bicentenario, cita en San Martín, Almir. También tenemos en Pueblo Nuevo a Farmacia Dagnino, con dirección en Tropero Moreira 1078.